¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, un nuevo vídeo de Black Ops 2. Bueno, voy a probar una partida de francotirador, a ver si puedo, pues eso, conseguir más puntos que en la partida esa que me saqué, pues, mil, mil, cien puntos. No sé exactamente cuántos fueron, tengo que mirarlo, pero bueno, de momento vamos a intentar, pues, llegar a los mil, ¿no? Y encima, qué mejor mapa que este o en Nuggetown, ¿no? Son los mejores para conseguir así, muchos puntos. Vamos. No me gustan nada las duales estas, ni estas, ni... ni ningunas, pero bueno, tampoco está yendo tan mal. ¡Oh, cómo te he pillado! No sales... Vale, pues me piro. Bueno, pero eso... ¡Uff! ¡Vamos! ¡Que salto! ¡Madre mía! ¡Que me hincho! Bueno, bueno. Pero bueno, eso, que intentaré subir más partidas de este modo, a ver si... Vale, vale, vale. Para ver si consigo, pues eso, alguna partidilla así. ¡Que no se muere, tío! ¡Joder! Cuatro escopetazos. Me han visto, me han visto. ¡Toma! ¿Este no me ha visto? ¡Tío, por detrás! ¡Con la racha que llevaba! Vale, vale, vale. Que sean así todas. ¿Y este? La escopeta esta, no sé qué le han hecho últimamente, pero esto no mata. Casi me hago el colateral. ¡Toma! ¡Ay! Me ha pillado. Venga, venga, venga. A ver si cambia y toca... ¡Uff! Un arma un poco mejor. ¡No! ¡No lo veía! Vale, vale. Por esta zona los estaba pillando bastante bien, pero casi que... ¡Uff! Que prefiero la... la de A. El respawn ese es que me mola muchísimo. Así que voy a ir poco a poco para allá. Ah. Vale. A ver si llego... Vale, que llego... ¡No! ¡Buah! Si llego a hacer eso, voy a tirarme al suelo y girarme, pero no... no me ha dado tiempo. Vale, me piro que suelen salir por aquí. Míralos. Es que es una locura el respawn de este modo. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Buah! Si llego a matarlo, madre mía. Va, va. Tengo que intentar aguantar un poco más con la racha y así. hincharme con los puntos dobles, porque si no pierdo muchísimos puntos aquí. Lo que pasa es que meterse aquí es una locura, porque... Ya habéis visto que salen por todos los lados. Así que voy a intentar un poco... aguantar un poco más por aquí. ¿Qué dices? ¡Hala! Pero si le estaba dando una... ¡Qué flipas! ¡No me lo quites! ¡Uy! ¡Tío! Y lo mata... nos ha matado a los dos. ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale! ¡Me gusta, me gusta! ¿Y este dónde está? ¡Vale! ¡400 puntos! ¡Quedan dos minutos! A ver si... puedo llegar por lo menos a los 800. ¡Vale, vale, vale! ¡Me piro! ¡Que van a salir por aquí! A ver que recargue, que si no... Va a estar complicado esto. ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Salen aquí! ¡Eh! ¡Buah! ¡Paso! Recargo y... ¡Vale, vale! ¡Lo he visto! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Cómo me ha matado! Va, que tengo que conseguir los puntos dobles ya. Sobre todo al final sí que puedo hincharme. ¡Eh! Pensaba que estaba ahí. ¡Vale! ¡Mira! ¡Pero tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Buah! Menos mal. ¡Toma! ¡Uy! Lo que me ha faltado. ¡Toma! ¡Madre mía! Esto hace un sonido más raro. Tengo que probar un gameplay con... Con la escopeta con estos accesorios. Que tiene pinta de ser la risa. ¡Eh! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Papapapa! ¡Cómo mola! ¡Madre mía! A ver, a ver. ¡500 puntos! ¡Venga! Este último minuto es el más importante. ¿Y este? A ver que recargue. Que me quedan solo cuatro. Vale, 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 vale. No llega, no llega. ¡Sí que llega! ¡No! ¡Uf! Me ha atado de un tiro. ¡No, tío, la ballesta al final. ¡No! Con lo bien que iba. ¡Buah! Esto... ¡Hala, tío! Y me da. Es que flipo. ¡Toma! ¡Ja, ja! A ver. ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Que no le doy! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡En toda la cara! ¡Uh! ¡Vamos! ¡La última! ¡Toma! ¡De impacto directo! Bueno, 44 bajas. He empezado ahí a tope, pero después ya... En las últimas armas que estaban tocando, no... ¡Ala! ¡Pero sí era la mía! ¡De impacto directo! ¡Joder! ¡No puede ser! Bueno, pero eso. Las últimas armas no han ayudado mucho, ¿no? Que también, pues, cuenta bastante eso. Que toquen armas así potentes al... Al final para hincharte con esos 40 puntos por baja Si llevas puntuación doble. Pero bueno, ha estado bastante divertida la partida. 44 bajas. Encima he hinchado... Eh... ¡Mogollón! A ver... ¿Qué me he sacado por aquí? Pero ha sido eso, ¿no? No he podido hacer mucho más por las armas que han tocado ahí a última hora. Podría haber llegado a los 800 puntos seguramente. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.